... Respecto a la organización, respecto a la estructuración del curso, lo vamos a dividir en siete temáticas. La primera, evidentemente, y como es ley, es la creación del cosmos, lo que se denomina cosmogonía. Por eso el título del curso va a ser Iniciación a la Mitología Comparada desde las cosmogonías hasta los apocalipsis. Empezamos con las cosmogonías porque son el conjunto de mitos, recordemos de estas cuatro culturas, que hablan sobre cómo se crea el universo, en primer lugar, cómo aparecen distintas generaciones de dioses, que no tienen un panteón. El panteón es el conjunto de divinidades que fundamentan y crean el mundo en el que nos movemos. Entonces, las distintas generaciones de dioses, sus luchas internas y cómo esas luchas desembocan en la creación del universo, la creación del mundo, y también la creación del hombre, que eso va a ser la segunda temática. Al interactuar entre ellos, los dioses, por distintos motivos que ya explicaremos, se da paso a la creación de la humanidad. Y todas las mitologías coinciden en que hubo una humanidad anterior a la nuestra. Entonces, vamos a hablar de esa primera humanidad, de por qué ya no existe el mito de la destrucción, que suele ser a través de las aguas, es decir, el mito del diluvio, común a todas las culturas. Y cómo surge esa segunda humanidad, que somos nosotros, cómo nos desenvolvemos en el mundo, y también un personaje importantísimo de este ciclo, que va a ser la serpiente universal. El mito de la serpiente, que enseguida pensamos en a la nieva, pero que está presente en todas las demás culturas, como veremos, y además cumpliendo un papel muy marcado, que en nuestra opinión nos han explicado muy mal. Que ya veremos. Posteriormente pasaremos, evidentemente, cuando aparece la humanidad, surge el concepto del bien y el concepto del mal. Por lo tanto, explicaremos si el bien es tan bien y el mal es tan mal, porque no todo es blanco o negro, sino que hay grises. Y aparecerán los héroes y los embusteros, o villanos, que también la terminología iremos explicándola, porque no es lo mismo, y los malos no son tan malos ni los buenos son tan buenos. Pero aquí aparecerán los héroes, sobre todo el concepto del viaje del héroe, importantísimo para todas las culturas, un viaje vital, que al final es un reflejo de nuestra propia experiencia, de nuestro propio tránsito por la vida, reflejado en los obstáculos que vamos a tener que ir superando y que ese será el papel de los que hemos llamado embusteros. Aquí, en este ciclo, también hablaremos de otro personaje muy importante. Si en la creación de la humanidad el personaje estrella era la serpiente, aquí va a ser la raza de los gigantes, que en la tradición judio-cristiana tenemos el referente de Goliath, pero en todas las tradiciones ha aparecido una raza de gigantes, de seres asombrosos, con algunas habilidades increíbles para lo que era la civilización en aquel momento, y hablaremos sobre los distintos gigantes en las diferentes culturas. Después de esta diferenciación entre el bien y el mal, y entre héroes y embusteros, nosotros pasaremos al siguiente ciclo, que será explicar el paradigma de la culminación de la actitud heroica que es la figura del Mesías, la figura mesiánica. Evidentemente, nosotros tenemos a Cristo, pero Jesús no es el único Mesías que ha existido en nuestra tradición religiosa, por supuesto ni occidental ni oriental. Ha habido muchos antes que él, e incluso ha habido después de él, como ya veremos. Entonces, el Mesías, la figura mesiánica, que significa el ungido, va a ser una figura que va a representar al rey y al salvador de la humanidad. Partiendo de la idea de que el ser humano está viviendo en el pecado, en la corrupción, en un mundo que le es hostil, la figura del Mesías va a aparecer dentro de la mitología para prometer esa salvación de los hombres. También veremos, muy interesante, el concepto hindú del avatar, que será la encarnación de un dios como un hombre. Esto nos suena a todos, pero que, como digo, no es exclusivo del cristianismo. Por supuesto, si hablamos de la culminación del bien en la figura del Mesías, tenemos que hablar del siguiente tema, que es la culminación del mal en la figura del enemigo, del oponente, del rival, como queramos llamarlo. Es la otra cara de la figura mesiánica, que será lo que los judíos llamaban el shaitán, el opositor. Será él el gran rival de la figura mesiánica, pero que cumplirá una parte tan importante como el primero, siendo precisamente esa segunda cara de lo que se entiende en el taoísmo como el yin y el yang. Después, cuando terminamos de hacer esta diferenciación entre el bien y el mal, llegamos a la temática del más allá. El más allá es, probablemente, lo que ha despertado todo el interés religioso desde los comienzos de la historia. Desde el neolítico, cuando se tiene constancia de que los seres humanos están desarrollando una faceta espiritual que tenemos aún hoy, es una preocupación por qué ocurre después de la muerte. Y, seguramente, fueron estas ideas, estos conceptos sobre el más allá las primeras mitologías que se traguaron en el inconsciente colectivo de las primeras poblaciones humanas. Entonces, vamos a ver los distintos más allá de las diferentes culturas, cómo cada uno entiende lo que ocurre después de la muerte. Y, por supuesto, una cosa es lo que ocurre cuando un individuo muere, que es el más allá, y otra cosa es lo que ocurre cuando toda la humanidad muere, que será el último tema, que será los Apocalipsis. Digo los, porque en plural, porque hay más de uno. Nosotros tenemos el Apocalipsis, sobre todo revelado a través del libro del mismo nombre, de la Biblia, escrito o atribuido, mejor dicho, a San Juan. Pero, evidentemente, cada cultura tiene su concepción del fin de los tiempos, también que nos han explicado al animal, porque el Apocalipsis, como todo el mundo que lo ha leído sabe, termina bien. Porque es el fin del mundo, pero tal y como lo conocemos. Se promete una era de iluminación, de salvación y de convivencia directa con Dios, que era la gran preocupación de todos estos pueblos. La pérdida del contacto directo con la divinidad. Entonces, los Apocalipsis, el término, que también hablaremos sobre ello, el término Apocalipsis significa revelación. Entonces, será cuando Dios se revele en todo su esplendor a la humanidad y podamos regresar a ese estado primigenio que teníamos en el Edén y en esos paraísos de convivir con Dios. Entonces, ese será el fin del ciclo y creemos que es un buen presumo. Por supuesto, hay muchísimos más temas, pero no podríamos tratarlos todos aunque quisiésemos. Pero, desde los orígenes hasta el fin, creo que puede ser una buena manera de iniciarse en este mundo de la mitología comparada. Recordemos que el curso va a consistir sobre todo en la explicación y la exposición sobre todo de los mitos per se, los personajes que los protagonizan, quiénes son, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, y qué papel ocuparon entonces y qué papel pueden llegar a ocupar ahora. Es un curso, evidentemente, dedicado a todo el mundo, que le interese, aunque sea mínimamente, el tema de la mitología, de la religión, incluso de la espiritualidad. Es un factor importantísimo. Entonces, por ejemplo, si alguien recuerda la mitología que vio en el colegio o en el instituto, pero ya se la ha olvidado mucho y quiere refrescar un poco sus conocimientos, este es un buen curso para ello. Si le interesa mucho la mitología, pero no tiene muy claro quién hace qué, personajes como Balder o como Krishna o de dónde salen, no los he oído nunca, pues aquí puede aclarar también esos conocimientos. O incluso, si ya es un estudioso y domina el tema de la mitología comparada, puede venir aquí porque al final de cada clase haremos un... tendremos un espacio, unos 20 minutos, más o menos, de charla de debate en los que tanto yo como los asistentes podremos compartir ideas porque al final esto de lo que se trata es de ayudarnos los unos a los otros a desarrollar esta parte de nuestra espiritualidad, a conocernos nosotros mismos, que es al final de lo que trataba toda la mitología. Evidentemente, la famosa frase del oraculo de Delfos de conocerte a ti mismo, sobre esa frase se fundamenta toda la mitología comparada. Así que, espero veros por aquí.